Hola, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es aprender a cómo sistematizar las especies que pueden existir en Bolivia de artrópodos usando diferentes herramientas. Todo con el fin de poder conocer la biodiversidad. Actualmente tenemos vacíos de información en toda Bolivia y quizás un aspecto muy importante es empezar nosotros a poder desarrollar bases de datos que están accesibles en bases de datos que se encuentran en diferentes webs y también podemos acceder a la bibliografía que también nos ayuda a sistematizar la información. Para esto se ha preparado este tutorial en el cual consiste en tener los siguientes materiales. Tenemos que tener el programa Mendeley que es un programa para poder sistematizar bibliografía o utilizar el programa QGIS que nos ayuda mucho a georeferenciar. De la misma manera el programa Google Air que también nos ayuda a georeferenciar y capas complementarias que nos requerimos para esto. Como son los límites municipales, los centros poblados, los ríos principales, los ríos secundarios y algo opcional es tener también Google Air dentro de QGIS para poder trabajar. Luego también tenemos páginas de consulta que vamos a utilizar ahora que es el GBIF, World System, CCU y Geo Bolivia. Entonces comencemos. Para esto ya tengo yo una base de datos que he elaborado. Ya es justamente vamos a trabajar con Artinae. Ya es una familia que ya se encuentra en Bolivia. Y justamente es una de las especies que se han logrado registrar para Chukisac. Y vamos a utilizar esto como guía para poder aprender a hacer georeferenciación y poder generar mayor información sobre la distribución de estas especies en Bolivia. Para esto tenemos que tener dos ventanas creadas. Ya. Una va a ser Artinae y la otra va a ser el mismo nombre. Artinae y la otra va a ser que termine con SIG. Entonces, ¿qué campos debería tener este de acá? Va a tener casi los mismos campos. Vamos a manejar directamente de este tribu. Autor. Voy a copiar estas propiedades acá. Vamos a poner tal cual como está. Para que se... Listo. Y los atributos que yo generalmente utilizo y que me permiten poder hacer un buen trabajo. Voy a jalar este formato para todas mis casillas. Ya. Es justamente colocar uno. Las coordenadas del cual yo voy a utilizar. Voy a conocer mi estero. En este caso va a ser Latitud. Latitud. Longitud. Vamos a colocar la altura. El año. El cual propiene la... El registro. Después vamos a colocar el departamento. Porque ya estamos trabajando en Bolivia. Entonces, el departamento. Vamos a incluir ese dato. Voy a colocar la casilla de municipio. La provincia. Luego voy a incluir otro. Acá genero especie. Lo voy a colocar bien una. Voy a colocar... Voy a quitar el autor. Porque ya es redundante. Porque ya tengo la información acá. Por lo que es que eso... Voy a colocar provincia. Voy a colocar el municipio. El otro campo sería localidad. El otro dato sería el colector. Y voy a utilizar la información del depositorio. En caso que sea un museo donde se encuentra el espécimen. El cual ha sido reportado. Y... Por último sería la fuente. Biográfica. Listo. Entonces... Estos campos son para mí muy importantes. Para poder trabajar. Y poder hacer una buena sistematización de mi información. Entonces... Generalmente lo que yo hago es... Para que a medida que ya vaya generando la base de datos... Esto no se vaya quedando arriba. Voy a congelar la columna. Voy a... View. O ver. Ya. Y voy a utilizar la opción que se dice... Freeze. O fijar paneles. O congelar. Entonces voy a utilizar la primera opción. Freeze. Freeze. Tampo. De manera que a medida que vaya generando la base de datos... La columna siempre me queda esto aquí arriba. Bueno. Una vez que ya lo tenemos de esta manera organizado la información. Que sabemos que es... De la tribu... De la mariposa... De estas mariposas que son Martínez. Comenzaría a hacer la sistematización. En este caso... Tengo la información que... Pertenece a esta especie. Y... Voy a empezar a trabajar justamente con ella. Con simplevia. Entonces... Ya es un género. No se repite en ninguno. Y... Lo voy a llamar de esta manera. Bueno... Para que no me moleste... Voy a hacer esto. Listo. Entonces... Me voy a... El... 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 Buscador. Y voy a empezar a trabajar con GiveEase. Y ahí ya está. GiveEase. Tiene bastante información que está accesible. Y nos... Incluso es... Es muy fácil crear una cuadrita. Entonces... Voy a empezar a trabajar en acá. Voy a colocar... Son... El género simplevia. En este caso voy a buscar... Todo lo relacionado a simplevia. Bueno... Como se puede observar... Ya ha cargado la información del género. Y... Aparentemente... En este pequeño mapa que se observa acá... Nos muestran varios registros. Voy a ingresar acá. Sobre el nombre simplevia. Y... Podemos observar mayor información... Sobre... Lo que tiene ya registrado... Esta... Página web. ¿No? Entonces lo que nos va a mostrar prácticamente es... Informe... Información taxonómica. Algunas fotografías... De... De este género. Y que es lo interesante. Acá nos hemos hecho un mapita... De distribución. Y fíjense ahí... Aquí aparece en nuestro país. ¿No? Entonces... Una vez que ya tiene... Esta información ha cargado... Nos vamos aquí... Donde dice... Ocurrencias. O registros. Que sería lo más correcto. ¿No? Entonces... Hacemos clic ahí. Y en el panel izquierdo... Vamos a poder observar... Información que... Va a ser bastante... Va a ser de interés. ¿No? Uno. Que nos dice... Años... Meses... Pero lo que me interesa a mí es... Country... Área. Entonces... Hago clic acá. Lo que voy a hacer... Fíjense... Aquí tengo... Aparece Bolivia. A veces no aparece... Porque... Hay muy pocos registros... Y se encuentran muy abajo... Y... Aquí es como los top 10... ¿No? Los que tienen mayor frecuencia de registros... Aquí aparece. En este caso... No es necesario escribir acá Bolivia... Porque si no... Utilizaría esto... Y... Coloco Bolivia. ¿No? Entonces... En mi caso... Puedo ser... Utilizar esto... Y ya seleccionado... Y automáticamente... Lo que va a hacer esta base de datos... Es mostrarme... Todos los registros... Fíjense... De... Especies de simplevia... En Bolivia... En este caso... Tenemos... Hankey... Que sería... Después tenemos varios de estos... Entonces... Esto ya es un inicio... Para poder sistematizar... Prácticamente... Esta información está accesible... ¿No? No es que uno puede descargar... Ya ha hecho la prueba... Pero... El formato que utiliza... Es un formato CSV... Y... No sale organizado... Como uno desea... Que hay que hacer mucho trabajo... Para poder organizar... La base de datos... Entonces... Lo que se hace... Es lo siguiente... Miren que... Aquí tengo el género solamente... Pero aquí yo tengo... Hankey... Y tengo del 2007... Y tengo del 2000... Que es algo interesante... ¿No? Entonces... Incluso dice CF... ¿No? Que significa... Confirmar... Entonces... Muchas de las identificaciones... De esta base de datos... Están en CF... Y eso es algo un poco... Puede que esté bien... O esté mal la identificación... Pero... Ni moda es lo que tenemos... ¿No? Entonces... Otro aspecto bien importante... Para poder acceder a la información... Correcta de las especies... Es buscar... Eh... Publicaciones relacionadas... Con simplevia... En este caso me voy a ir a... Google Earth... Google Escolar... Y me voy a ir... Me vengo acá... Entonces... Generalmente... Muchas de las publicaciones... Ya son... Bastante importantes... Para confirmar... La presencia de esta especie... En Bolivia... En Bolivia... Entonces... Creo que... Simplevia Bolivia... Que creo que son las palabras claves... Y aquí nos empieza a aparecer... Prácticamente... De información taxonómica... De estas especies... Registradas... En... Posiblemente en Bolivia... Entonces... Aquí tenemos una publicación... Por Vincent... Que está en Resurgate... Que bueno... Espero que tengan... Ustedes una cuenta en Resurgate... Pero... Aunque no tengan... Es... Igual se puede acceder... A la información de Resurgate... Y... Bueno... Eh... Aquí tenemos la información... Nos habla sobre... Este... Eh... Aparentemente está esta especie... Y voy a colocar un... Control F... Control F... Significa... Eh... Se utiliza para... Buscar... Y... Coloco Bolivia... Y empieza aquí a darme... Información... De que es esto... Nos muestra... Información geográfica... No hay referencias... Poch... Que lamentable... ¿No? En nuestro país... Es... Es... Hay 123 palabras... Con... Con Bolivia... Y aquí aparecen... Fíjense... La par... Robinsonía Boliviana... Me imagino que también aquí debe estar simplevia... Me imagino porque eso es lo que primero nos ha votado... Entonces... Eh... Antes de... Mezclar los... La base de datos... Quería mostrarles esto... Esto primeramente... Y puedo descargar esta base de datos... Guardar archivo... Y lo voy a guardar en una carpeta especial... Justamente yo ya estoy trabajando con un... Haciendo una base de datos... Organizada de una manera... Tal que pueda yo entender... En el momento yo utilizo mucho la sistemática para organizar mis carpetas... Y aquí está... Eribide... Y en Eribide he creado una familia... Artina... Artine... ¿No? Entonces ahí lo voy a... Y ahí lo guardo... Esta publicación... Ya... Una vez que está guardada la publicación... Yo voy a verificar esto... En la carpeta donde he guardado... Y... Aquí se encuentra... Entonces ahí se encuentra... Voy a hacer un poco más pequeño... Acá está... La dirección donde se encuentra guardado esta carpeta... El de Archivo ahí también... Y... Lo que voy a hacer es subirlo a Mendeley... A mí me interesa mucho subir... Y en Mendeley justamente ya tengo también organizados... Miren que yo ya he estado trabajando bastante tiempo con este grupo de las mariposas... Tanto nocturnas y diurnas... Y he identificado que existen 48 familias presentes en Bolivia... De las 48 familias... Vamos a ingresarnos aquí a Eribide... ¿Dónde está? Y aquí están... Fíjense... Aquí pueden observar las publicaciones que yo he guardado de esta familia... Lo que correspondiría... Hacer es que Eribide tiene varias subfamilias... Y dentro de esa está Artinai... Entonces... Puede llegar a confundir... Digamos, colocar todas las publicaciones en una sola carpeta... Lo que yo sugiero... Es crear dentro de Eribide un nuevo folder... Por si acaso, los que no tienen instalado este programa... Para mí es uno de los programas bastante ideales para sistematizar bibliografía... Y incluso te ayuda bastante a poder redactar tu documento de tesis... Entonces... Abro... Y coloco Artinai... Y listo... Entonces... Como ya tengo la bibliografía de Artinai... Y voy a subir... Somente llevar... Jalar... Desde mi carpetita... Acá... Y... Ahí está el artículo científico... ¿No? Entonces... De esa manera ya he colocado la información... Y... ¿Con qué género estoy trabajando? Con Simplevia, ¿no? Y voy a buscar Simplevia primeramente... Y hago doble clic... Lo interesante de... De... Este programita... Es que también tiene un visualizador... Como un... De lector de PDF... De manera que no es complejo... Pues hago un doble clic... Prácticamente... Y se abre el artículo, ¿no? Y... Aquí ya... Tiene también un buscador... Aquí voy a colocar Simplevia... Vamos a ver si hay... Y ahí aparece... El género Simplevia... Bla, bla, bla... Y empieza a citarnos las especies, ¿no? Este es Simplevia Creo... En Venezuela... Este es Simplevia Love for Camp... Hoy es... De Brasil... ¿No? Tolimensis... De Tolima... Creo que es Perú... A Colombia... Aquí aparece otro... A Guayaquile... Entonces ya... Para no estar... Complicándonos la vida... Podemos colocar ya Bolivia... Voy a cambiar... Y aquí empezó, ¿no? Entonces... Dentro de la Simplevia... Han identificado... En el río Songo... En La Paz... Bolivia... Entonces... Esto... Ya es un... Ya empezamos aquí a trabajar con... Lo que se llama... Eh... Esta especie... Ya podríamos registrarla... En nuestra base de datos... Fíjense... Que vengo por acá... Y empiezo por acá... En... Y coloco... Genero y especie... Tal cual... Y ahí está la... Quizás para que no se pierda el nombre... Y listo... Después nos vamos a cargar de esto... De llenar... Simplevia... Pero... Ya tengo aquí... Vamos a colocar... La subtribo... La tribo y la subtribo... La tribo y la subtribo... Copiar... La tribo y la subtribo... Ahí está... Y listo... Ok... Entonces... Ya tenemos... Nombre científico de la mariposa... Y vamos a empezar a trabajar ahora... Con la información disponible... Entonces me dice... Que se encuentra... Vuelvo a la publicación... Y verifico... No me dice la fecha... No me dice quién lo ha colectado... Lamentablemente... Pero... Se encuentra... Dentro de... Esta institución... El espécimen tipo... Es un simtipo... Del... Es un museo... De historia natural... Creo que de... De Londres... Esto yo puedo saber qué significa... Es muy importante esta información... Y también se encuentra... Hay espécimenes en el... SMF... Que no sé cuál es... Bueno... Entonces... Me vengo acá... Y voy a... Incluir la información... De interés... Una vez que ya está... De esta manera... Voy a guardar esto... Siempre hay que ir guardando... Porque... Se puede perder lo que guardamos... Y empiezo a trabajar con el cuchillo... Ya voy a empezar primeramente... Voy a empezar con una hoja en blanco... Sugiero... Sugiero... Digamos... Los que no... Si no tienen este programa... Es un programa... Free... Es libre... Y me encanta mucho... Por el tema de que tengo un plugin... Que me interesa... Que se llama... Lab Long Tools... Que es un plugin de latitud y longitud... Ustedes... Se van aquí a plugin... Y manejar... O instalar plugin... Se van aquí... Ustedes pueden instalarse el plugin de interés... Entonces... Lab Long Tools... Fíjense... Ya está instalado el mío... No hay ninguna actualización... Veremos... A ver... Voy a dar una actualización... Gratit plugin... Vamos a ver si tiene una actualización nueva... De cualquier manera... El plugin ya está instalado en esta computadora... Entonces... Si hay una nueva versión... O la está mejorando... Mi versión... Aparentemente era antigüita... En estos botones de acá... Siempre nos sale la opción de instalar... Entonces... Listo... Ya está... Ya está... El plugin... El plugin lo puedo ver acá... Fíjense... Incluso tengo la opción... De verlo por acá... Listo... Entonces... Lo que yo he hecho... Aparte... Es que tengo una carpeta... Donde tengo... Información geográfica... En este caso... Se llama... Centros digitales de recursos naturales... Donde... Yo utilizo... Tres capas de importancia... Uno que sería... Los límites municipales... Que sugiero... Que en caso no tuviesen... Nos vamos... Aquí... A una página que se llama... Voy a abrir... Geo Bolivia... Geo Bolivia... Geo Bolivia... Geo Bolivia... Y en esta... En este catálogo... De información geográfica... Tanto pectorial... Y raster... En algunos casos... Puedo acceder a estas capas de interés... A mí me interesa tener... Los límites municipales... Le voy al visualizador... Espera un momento... Y... Fíjense... En el visualizador... Aparece algo parecido... Como el art... Como el QGIS... ¿No? Tenemos... Un lugar donde podemos observar el mapa... Y... Me voy a ir a... Añadir mapas... Y colocó límites... Y... Automáticamente me va a salir... Información disponible... Tenemos límites municipales del 97... Lo mejor sugiero es que... Apliquemos los límites municipales más actualizados... En este caso... Tengo del 2002... Que son 327... 314 del 97... 389 de que año del 2010... Es el que yo utilizo generalmente... Pero... Ya hay últimas... Ya en las últimas versiones indican... Un número mayor de límites municipales para el país... Lo que hay en la versión del 2015... Semano Recuerde... Pero mientras tanto... Por el ejemplo... Utilizaremos... Ah... Aquí tenemos... Utilizaremos este... ¿No? ¿Cómo puedo descargar esta capa? Hago clic en más... Fíjense... Que dice más... En toda esta descripción... Dice más... Y... Espero... Bueno... Una vez que se ha cargado... Lo que podemos observar... Son los metadatos... Acá nos muestra... Que son los límites municipales del 2015... Este es el último... Y tenemos aquí la opción de descargar... Entonces es una capa bastante pesadita... Ya lo he descargado... Pesa entre 20-30 megabytes... Me voy aquí a descargar... Me va a salir un anuncio... Donde si yo acepto las condiciones... Si le acepto... Y ahí está el archivo para descargar... Entonces una vez que lo acepto en ustedes... Guardar archivo... Aceptar... Ustedes tienen que tener ya una... Una carpeta... Donde ya ustedes... Tengan la facilidad de descargar... De una manera más fácil... Fíjense... Ya lo tengo aquí descargados... Municipios... Este de acá... Entonces... Que es un Winsip... Hay que extraerlo desde acá... Y... De esa manera... Fácilmente... Ustedes van a poder acceder a la información... No lo voy a descargar yo... Porque ya lo tengo... Entonces... De la misma manera... Voy a hacer para las siguientes capas... Que son de mi interés... Que es... Ríos... De los ríos principales... Y... También la información de las comunidades... Estas tres capas son de importancia... Para poder hacer el trabajo... Que tienen que descargarse... Listo... Una vez que ya... Tengo descargados... En este caso... Yo lo que voy a abrir... Es el archivo shape... ¿No? Que ya está acá... Y aquí aparecen los límites municipales... De Bolivia... Luego... A mí me interesa tener... Prácticamente... Los centros poblados... Aquí tengo uno... Que estamos en los centros poblados... Eso... Y también me interesa a mí... Poder... Tener los ríos... Secundarios... Mayores y menores... ¿No? Los principales serían ríos mayores... Pero el que más utilizo... Son los ríos menores... Puede también descargarse ustedes... Ríos menores y mayores... De Geo Bolivia... Y los visualizamos... Estas capas... Son esenciales... Para poder... Observar características... Para la georeferenciación... Entonces... Una vez que ya tengo esta información... Lo que yo hago... Es lo siguiente... Empiezo a buscar... El río Zongo... Entonces nos ha... En la descripción del artículo... Si se observan... Dice... Río Zongo... Entonces... ¿Dónde es el río Zongo? Me voy aquí a ríos menores... Hago un clic derecho... Me voy a la tabla de atributos... Open Atributo Table... Entonces... Ahí va a aparecer... La base de datos... De ríos menores... Y lo... Que debería hacerse... Es utilizar este... Que se llama... Filtros... En filtros... Yo voy a colocar... El nombre... Fíjense que tengo la categoría... Nombre... Y voy a colocar... Song... Song... Entonces... Es muy importante... Conocer... La... La escritura... O como... Cuál es el nombre original... Si escribo con S... No aparece nada... Pero si escribo... Con Z... Entonces... Este es el nombre... Por el cual se ha... Registrado este río... Entonces... Río Zongo... Una vez que ya he escrito... Me voy a... Esta opción... Que se llama... Filter Features... Y una vez que ya está... Me voy aquí a la esquina... Donde dice... Bueno... Es para seleccionar la tabla... Y aquí aparecen... Todos los brillitos... Que tienen el nombre... De Río Zongo... Entonces... Lo que voy a hacer... Es seleccionar... Todos estos... Estas casillas... Y... Voy a hacer clic... En cualquiera uno de ellos... Y hago... Zoom to 50... Y... Se puede observar... El Río Zongo... En color amarillo... Que ha sido seleccionado... Algo que... Yo estoy utilizando bastante... Es... Una extensión también... De Google Air... Para verificar... Que la ubicación geográfica... De ese punto... Sea correcta... Entonces... Para esto... Lo que yo hago... Es trabajar... De la siguiente manera... Voy a añadir... Una extensión... Que se encuentra en... Que se llama... XYZ Tiles... Acá yo puedo... Jalar... Capas... Que se encuentran... Disponibles... Online... Como... Google Satellite... OpenStreetMap... En este caso... En la presentación... Que les voy a dejar... Ustedes tienen... Esta información... Para poder... Subir directamente... ¿Cómo se lo hace? Le copio la información... El enlace... El enlace... El enlace URL... Hago clic acá... Y... Nueva conexión... Aquí pego la... La conexión... Y aquí les voy a dar... El nombre de Google... Google... Satélite... Y colocando un OK... Automáticamente se carga... Como ya lo tengo yo cargado... No es necesario... Pero es la manera que se hace... Es muy sencillo... Es muy importante... Copiar bien... Con el enlace URL... Una vez que ya lo tenemos... Eso... Hago... Voy a jalar esta capita más... Y ahí se encuentra... Fíjense... Está empezando a cargar... La capa de... Google Satellite... Entonces... Lo que yo voy a hacer... Es bajarlo un poquito más atrás... Y aparentemente... Este es el río Sonco... ¿No? Entonces... Algo que... Que quiero hacer... Quiero explicar... Es que está desfasado... ¿Ya? ¿Por qué existe este desfas? Que cuando se ha creado la capa... Tiene un sistema de proyección... Y se lo ha digitalizado... De una manera bien rosa... ¿No? Entonces... Muchas veces... La ubicación geográfica... De estos lugares de colecta... No son tan exactos... Eso tienen que tomar en cuenta... ¿Ya? Lo que vamos a hacer es nosotros... Considerar un punto... Posible... Donde esta persona... Que lo han colectado... Eh... Ha sido en este lugar... Entonces... Una vez que ya... Aquí hemos localizado el río Sonco... Me imagino que es esto de acá... Aquí hay un caminito... Fíjense... Me estoy acercando... Ya entonces... Eh... Si tuviera datos de altura... Podría incluso... Yo decidir... Incluso... Si esta ubicación geográfica es correcta... ¿Cómo lo hago? Me voy al plugin... Y... Me voy a... LabLonTools... Y copy... Display... Coordenada... Entonces... Voy a copiar... Hago clic acá... Y... Me voy al Google Earth... Cierro esto de acá... Y... Pego... La ubicación geográfica... Y hago un search... Y espero... ¿No? Pues demora... Depende viendo la velocidad... Y... Ahí está... Fíjense... El mismo punto que hemos ubicado... Ahí se encuentra... Lo bueno es que acá tenemos nosotros un altímetro... ¿No? En el margen inferior... Ahí hay un altímetro... Y... Como es... Digital... Entonces también... Tiene... Tiene variaciones en la precisión de la ubicación geográfica... Vamos a asumir que este lugar es... Ha sido colectado en este lugar... Que es a los 805 metros... En el río Zongo... ¿No? Entonces... Eh... Como ya he copiado las... Las coordenadas... Igual también lo pego acá... ¿Ya? Y... Lo que voy a hacer es... Corregir esto... X... Y listo... Ya tengo la coordenada geográfica... Aquí a la altura... Dijimos que era 805... Ya... Muy bien... Algo que es importante... Que me he puesto... Me voy a colocar acá... Y es una casilla más... Es justamente... De la naturaleza de los datos... ¿No? Es prácticamente saber si este... Si la información es original... O si es... O es... Una información que ha sido... Georeferenciada... Entonces... Aquí le voy a colocar geo... Siempre coloco esto... Y aquí coloco georef... Georef... ¿Qué quiere decir? Que yo... He georeferenciado este dato... A partir de la publicación... ¿De quién? De este artículo... Ahora... ¿Cómo voy a citar este artículo? Me voy aquí a Edit... Me voy a copiar... En forma de citación... Entonces... Una vez que ya está en forma de citación... Me voy a Fuente... Y... Aquí me di... Tengo la información bibliográfica... Del cual procede... Esta información... ¿En qué haya sido colectado? Que no nos decía... Aparentemente... No nos decía nada... Mmm... No tenemos información... ¿No? Aquí hay un nombre... Seitz... Quizás posiblemente lo haya... Registrado... 1921... Posiblemente... No sabemos... Pero no tenemos mayor información... Pero sabemos que es de La Paz... En este caso... El año es incierto... No hay nada... Departamento... Disculpen... El departamento es de La Paz... Yo utilizo acrónimos... Directamente LP... Que es La Paz... C-B-Cochabamba... Etcétera... Provincia... Entonces... ¿Cómo puedes saber a qué provincia... Pertenece esta ubicación geográfica? Es muy simple... Me voy a Cuyis... Y... Lo que hago... Es seleccionar la capa de municipios... Hago clic... Es sobre el punto... Donde... Y automáticamente... Aquí aparece el nombre... ¿No? Que pertenece al municipio de Nuestra Señora de La Paz... Provincia Murillo... Y el departamento de La Paz... Ah... Ya entonces... Yo voy a copiar este... Que es bastante largo... Copiar atributo valor... Haciendo clic derecho... Vuelvo a repetir... Copiar atributo valor... Y vengo acá... Ahí está Nuestra Señora de La Paz... La provincia Murillo... Y en qué localidad ha sido... El río Song... Song... A ver con Z... Nosotros... Tienen lo colectado... No sabemos... Pero... Los registros se encuentran dentro del... M... VMH... Y... SFM... Entonces... Voy a buscar estos nombres aquí arriba... Siempre aparecen al inicio de cada publicación... De cuáles son las colecciones que... Ellos han visitado... Y justamente aquí ya están apareciendo... Referencias... Tipo localidad... Y aquí están los acrónimos que han utilizado... CMF... No nos dice qué significan... Aquí está un C... Muchas veces tienen... ¿Qué significan cada uno? Y ya lo sé... Ellos también utilizan varias fuentes geográficas... Para citar... Las especies que existen... En diferentes países... Bueno... Qué... Lamentable... Muchas veces las publicaciones... Sí lo tienen... Y... Por el momento... Podemos quedarnos en... Con los acrónimos... Para no complicarnos... Eh... Mucho... Pero algo así que hemos encontrado... Es que dice... La colección de Felder... Que ha sido... Trabajada por... Y ahora es usado como BMH... Entonces... Puede ser que esto... Pertenece a la colección de Felder... Si ya tenemos... Alguien... Ponemos un dato... De quien... Posiblemente... Lo ha colectado... Y esto fue en la segunda... Segunda guerra mundial... Entonces... Aproximadamente... Esto es... Para 1950... A 60... Por ahí... Aproximadamente... Entonces los datos proceden... Más o menos de ese tiempo... ¿No? Ya... Eso es... Eso ya es un indicativo... ¿No? De la procedencia... ¿No? De la procedencia... ¿No? De la procedencia... De la procedencia de los datos... Y... Segunda... Veremos... Segunda guerra mundial... Y fue... ¿No? Entonces... 39.45... Entonces... Vamos a colocar... Aproximadamente... Que fue en 1940... Entonces... El año de procedencia... De 1940... Son datos aproximados... No son reales... ¿No? Y por... Viendo la colección de Felder... ¿No? Y lo... Y ahí colocamos... VMH... Voy a copiar bien... VMH... Y listo... Entonces... Aquí ya nos ha dado ya una información... Es muy importante leer los artículos... ¿No? Y revisarlos... Para no tener... Eh... Tener... Eh... Errores... En el sistema... Listo... Ya hemos hecho con esto... Así es... Trabajaríamos con el tema de... Cuando trabajamos con artículos científicos... En el caso de... De trabajar con el KIVIF... Que hemos visto ya al inicio... Disculpen... Eh... Tenemos acá... El KIVIF... Eh... Esta especie... No sé si se va a registrar acá... Pues yo puedo ver también aquí... El tema de... Simpledia... Está buscando los mayores grupos... En este caso es nuestra especie... Que se llama... Tetrodonta... No hay... Aquí hay una especie tetrodonta... Podemos consultar esta base de datos... Parece otra vez tetrodonta en algún lugar... Está revisando... Con respecto a nuestro... Aquí... Somente hay un registro... Fíjense... Entonces... Esa es una fuente... Y automáticamente se abre... Entonces ya tenemos los registros de esta especie... Tetrodonta... Aquí nos dice... Que... Está dentro de lo que es la base de datos de... Barcode... Y la fuente es... La colección de... Eh... De Michelle... Este es otro dato... De la misma especie... Vamos a colocar acá... Estoy empezando a utilizar ya la información... Disponible... Eh... De Michelle Lagarde... Después tenemos... Otro dato más que nos da... Que fue colectado el año 2000... Acá nos dice la fecha... El año... Yo realmente coloco el año nomás... Aunque también es importante por temas de... Ocurrencia a nivel temporal de las especies... La paz... También ha sido colectado... Eso nos dice el mapa... Pero también nos dice... Acá... La información... Y dicen... La información cartográfica... Ahora... Estos puntos muchas veces son georeferenciados... O han sido... Son datos originales... Del lugar... Eh... Me ha pasado que... Por ejemplo... Era otra mariposa... Que procedía de Villa Tunari... Y el que ha... Llenado la base de datos en Givif... Eh... Georeferenció... Pero... Utilizó... El Villa Tunari de... De Oruro... Porque había habido una comunidad que se llama Villa Tunari... Entonces... Eh... Cuando tú ves la mariposa... Es imposible que esa... Mariposa existe en esa zona geográfica... Entonces... Hay que tener mucho cuidado... Y siempre es bueno corroborar estas... Estas ubicaciones geográficas... Como se hace... Copiamos las coordenadas... Las llevamos al Google Earth... Una bombita... Y verificamos que esto... Sea correcto... ¿No? Caranave se encuentra en la pasta... Perfecto... Y ahí está... Entonces... Me voy a Search... Y... 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 Bueno... Ahí está justamente... Esa es la ubicación... Está... Correcto... ¿No? Porque posiblemente... Este señor... Cuando... Visitó Bolivia en esos años... Utilizó esta carretera... Y... Se paró por ahí... Y empezó a colectar... Entonces... La ubicación geográfica... Es muy buena... Eh... Nos dice... Que se encuentra los... 1500... Está bien... Incluso acá nos dan los datos de altura... A veces nos da... A veces no existe... Entonces hay que... Sacar esa información... 1515... Entonces... Tenemos esos dos datos... Y ahí está... Y ahí voy llenando la base de datos... Listo... 1515... Y eso es... Original... Entonces... Original... La paz... Ahora... ¿Cuál es la ubicación geográfica? Me copio estos datos... Copy... Y me voy al QGIS... Me voy al plugin... Aquí generalmente se encuentra... Ah... Se llama Zoom to Coordinate... Hacen clic... Y fíjense... Aparecido... Esa extensión... Aquí abajito... Zoom to Coordinate... Entonces ahora si pego la coordenada... ¿Veis? ¿Ya? Eviten... De confundirse con esto... Lo puesto acá... Y me voy a un Zoom... Y me lleva justamente... Al mismo lugar... Colocando las coordenadas... Entonces me voy a municipios... Estoy en la... I de información... Hago clic acá... Y justamente estamos en... Alto Beni... Caranavi... La paz... Entonces... El nombre del municipio es... Alto Beni... Alto Beni... Caranavi... Aquí no estoy escribiendo bien... Y es en la paz... Listo... Y copiamos la sistemática de esta especie... Fíjense... Ya tenemos dos reportes... De esta especie... Ahora queda... Ah... La fuente... Nos falta copiar la fuente... Y... Se copian la fuente original... El Kibif... Para... Indicar de dónde es... De la fuente... Algo que nos falta es la... Dónde está la colección... Esa sí es importante... Y esto se coloca acá... Y esto se coloca acá... Nos dice... Aparentemente no hay una colección específica... Es la colección de Michelle... De Michelle... Este señor... Ahí está... Ahí está esta información... A veces acá aparece el depositorio... ¿No? Entonces... La fuente sí es del... 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 Ball System... Ah... Algo que me estoy olvidando también... Es colocar... Eh... La ubicación... El río Songo... En la fuente del... De acá... Nos decía que era... Del camino... De Karanabi... Yucumo... Aparentemente... El kilómetro... Treinta y nueve... Y ahí colocamos esa ubicación... Y bueno... Como pueden haber visto... Como se han dado cuenta... Hemos podido hacer... Trabajando con un artículo... Y trabajando con... Bases de datos... Eh... Están disponibles... Especialmente en el Givif... Si ustedes encuentran más información... De esta especie... Para Bolivia... En otros artículos... O otras... O otras fuentes... Disponibles online... Verifiquen que sean... Correctas... Que sean de instituciones... En lo posible... ¿No? Y podamos llenar... De esta manera... Entonces... Esto sería todo... Con este tutorial... Muchas gracias...